La Noche del Demonio 3 La Noche del Demonio 3 La Noche del Demonio 3 Hay una escena en particular en la que traspasa una sensación de terror notable. Si ya viste la película, entenderás a qué me refiero. La historia está muy bien contada y el director sabe manejar a la perfección las situaciones sin dejar de lado lo importante de esta nueva entrega de terror. Las apariciones de Specs y Tucker son un alivio cómico para la tensión que hay, pero como dije antes, sin dejar de lado el terror y retomándolo de inmediato y de forma muy inteligente. El maquillaje que se usó y los efectos especiales no dejan nada que criticar, excepto unos detalles menores que son casi imperceptibles, ya que son screamer o movimientos muy rápidos de cámara. A diferencia de las anteriores entregas, esta tiene una ambientación mucho más oscura. Los que hemos visto las dos primeras películas sabemos que sería infaltable ese tenebroso ambiente que se vive cuando van hacia la otra dimensión. En este film, son más reducidos los espacios en este lugar, pero el director se las ingenia para lograr igual o mucha más tensión que en las anteriores películas. Y eso también se puede deber a la banda sonora que se usó, compuesta por Joseph Bichara. El mismo que compuso para las películas El Conjuro, Dark Skies y la saga de La Noche del Demonio. En lo personal, encuentro que esta es la mejor de todas las sagas de La Noche del Demonio, utilizando muy bien los momentos y centrándose más en el terror, pero sin dejar de lado la historia. Es un film que tiene de todo, y lo mejor es que los recursos están muy bien usados. Tienen unas pocas situaciones de comedia, lo suficiente a mi opinión, un excelente ambiente que te envuelve por completo y un terror mucho más monstruoso que en las otras ocasiones.